Esta paloma sabanera se ha levantado temprano aquí en la naturaleza Oscar Favimento en este árbol nuestro Google Jardín está en el campo observando como las aves se alimentan en el techo de una cocina sin embargo el oído de ella nos lleva a entregar una lección o a contemplar como las aves se alimentan en el arbolí como lo pudimos apreciar en este fantástico mundo del jardín natural natural